Hola amigos de Facebook, aquí nuevamente del tsunami para darles el reporte del tiempo a nivel nacional y las previsiones del estado del tiempo para el día de mañana. Lima, a diferencia de toda la costa peruana, ha estado mayormente nublado. Hay eventuales nublados parciales en los sectores costeros. El Lima este ha nublado casi todo el día y las temperaturas máximas han estado 26 a 27 grados en la Molina, 26 grados y hacia el lado costero, algo superior a lo que es la Molina, por lo que ha estado menos nubosidades. Está cruzando el día de hoy. Lo más importante también viene siendo las nubosidades que se vienen presentando en la zona central y sur de la sierra peruana. Para este efecto, tsunami ha emitido una alerta meteorológica respecto a estas lluvias que se van a presentar entre el día de hoy hasta el día 20. Probablemente estas condiciones van a perdurar en buena parte de estos cuatro días que vienen. Así que hay que estar atentos por estas lluvias moderadas a intensas que se presentarían en zonas altas, inclusive zonas occidentales con algunos trabas en sectores costeros. Es decir, algunas lluvias podrían presentarse en el transcurso de estos días que vienen, tanto la costa central y costa sur, o las lluvias que se están presentando en zonas altas de la cordillera de los Andes. También tenemos que mencionar que se está observando el incremento de los vientos, tanto en la zona sur y central del país. Así que hay que estar atentos en la zona de Lima, zona de Pisco, en parte de la costa sur. Las previsiones se están dando y posiblemente tengamos estos vientos moderados en la parte costera peruana. Amigos, estaremos volviendo más adelante con más información del tiempo.